El entrenador del PSG confirma su decisión respecto a Messi, Mbappé y Neymar. Y es que Galtier ha tenido que salir al paso de las durísimas críticas al tridente del PSG. Bueno, estamos en días de mucha tensión y críticas en el entorno del PSG tras el empate del equipo de París ante el Reims 1-1. Ayer, en uno de los vídeos que subimos, comentamos las declaraciones de uno de los defensas centrales del equipo de Reims en el que aseguró que fue fácil, así lo dijo, entre risas, fue fácil empatar con el PSG porque sus tres delanteros, Kylian Mbappé, Neymar y Leo Messi, no defienden. Pues bien, después de estas declaraciones y demás críticas, ha tenido que salir al paso Christophe Galtier, entrenador francés del equipo de París, y ha comentado muy directo y al grano lo que él piensa ante las críticas y los comentarios de muchos periodistas y aficionados en los que se decía que tendría que prescindir de uno de los tres de arriba en el PSG. Pues ha sido muy categórico decir que deberíamos desprendernos de uno de ellos para equilibrarnos es un error, pero no se quedó ahí el técnico francés y dijo que el equipo ante el Reims no logró lo que suele hacer y echó mano de las estadísticas de los números y dijo, entre ellos, entre Messi, Neymar y Mbappé consiguieron sumar 55 goles y 34 asistencias y quitó hierro al empate cosechado a última hora por el Reims y dijo, fue una coincidencia, estábamos bien e incluso 10 contra 11 éramos superiores, teníamos más ocasiones, no podemos estar satisfechos, hay que encontrar un mejor equilibrio, más piernas, frescura y ganas colectivas. Seguimos hablando de Leo Messi con otra noticia y es que Romário da Souza, el mítico exjugador brasileño ha sorprendido a todos escogiéndose a él por delante de Leo Messi. Lo más curioso ha sido lo que ha comentado al respecto y es que el crack brasileño participó en un juego de comparación entre el Barcelona campeón de Liga del 93 y el integrado por Leo Messi con Pep Guardiola cuando llegó la posición de ataque y le hicieron elegir entre él mismo y Messi sorprendió a todos con la siguiente respuesta jugamos en posiciones diferentes, en su posición él es el mejor, en la mía yo soy mejor que él. Y ya para acabar vamos a hablar de una tremenda noticia también relacionada con Leo Messi y es que una camiseta autografiada por el mismo crack de Rosario que le fue regalada a la actriz y presentadora Mirtha de Grant un mes y medio después de lograr el mundial recaudó este martes un total de 11 millones de pesos el equivalente a 59.000 dólares en una gala benéfica destinada a dar ayuda a la rehabilitación de la residencia de madres y el área de kinesiología y terapia ocupacional en un hospital en Argentina.